Corrían los años, el principio de los años 90, los convulsos años 90, la guerra de Vietnam ya era historia, lo que estaba en boga era el Golfo Pérsico, Saddam Hussein era el enemigo número uno de los Estados Unidos y nos lo pasaban por todos lados, los niños de la primaria corríamos y jugábamos al stop, a la chinchalagua y algunas otras cosas divertidísimas, educativas y recreativas, cuando en el mundo dominaba una cosa que se llamaba el Street Fighter 2, yo me acuerdo muy bien que en aquellos días Jesús le dijo a todos, Jesús era un amiguito de la primaria, que él tenía el Street Fighter 2, el Street Fighter 2 para la Super Nintendo, pues estamos hablando de 91, 92, 93 a lo mejor, no recuerdo exactamente, yo salí en el 94 de la primaria, soy 87 y 94, si no, 87, 88, 89, 90, 90, 92, 93, 94, a caray 7 años, bueno, no, entonces salí en 93, whatever, este, el asunto está en que, pues como no teníamos dinero los pobres, pues nos recurríamos a estas cosas que vemos acá, el Master Fighter 2, de esta cosa ya hemos hablado en otro video, Master Fighter 2, se los voy a mostrar, se los voy a mostrar, aquí está en esta cajita, en esta cajita maravillosa, maravillosa, raramente, bueno, la gente de Yoko, vayan ustedes a ver quién es, si Yoko Ono, Yoko Mio, sí, hizo este, cuando llegaban a México, no traían caja, o sea, tú, tú ibas al mercado y veías esto, esto tal cual, así, Master Fighter 5, o sea, no es cualquier cosa, este dice Master Fighter 5, pero acá dice Master Fighter 2, whatever, 1992, da lo mismo, Yoko Software, ahí está, este juego es una versión bastante limitada, de Street Fighter 2, pero interesante, interesante sobre todo para los que no teníamos con queso, las tortillas, y teníamos que jugar este tipo de aberraciones culinarias, digamos que en términos de tacos, esto sería el taco que te venden afuera del metro, o aquí en San Luis Potosí había unos tacos de a peso, que les llamábamos tacos de a perro, ya no cuestaban un peso, pero imagínense la calidad, estoy hablando del año 2000, la última vez que fui como 2006, todavía costaban a peso, imagínense, tacos de a peso, te comprabas 5 tacos con 5 pesos y con los otros 4 o 5 pesos te comprabas un agua de sabor, entonces con 10 pesos desayunabas, no les voy a decir que bien, pero ahí dos, dos, matabas a quien te mataba, no a la lombriz, a la solitaria, pero bueno, ese no es el punto muchachos, no se desvíen, imagínense cómo son mis clases, pero bueno, no me desvíen muchachos. La cosa por qué les traigo otra vez Master Fighter 2, porque vengo llegando, hoy es un domingo cuando estoy grabando esto, vengo llegando del mercado de las villas, tuve una misión, la misión era poder conseguir algo en 200 pesos, 200 pesos, o sea, nada más traía un billete de 200, no traía más, no me llevé ni cartera, ni teléfono, ni tarjetas, ni nada, o sea, para yo mismo negarme la posibilidad de que si veía algo que me gustara, no me lo pudiera comprar, porque la pobreza inunda mi ser, pero aparte era el reto, del reto de 200 pesos, a veces el reto de 200 pesos sale chido, salgo hasta con playeras de food, y con una gordita, y así, tierra, y a veces el reto de 200 pesos sale bastante raquítico, luego les voy a decir por qué, bueno, una vez les voy a decir, ¿saben por qué creo que el reto de 200 pesos salió raquítico? porque iba vestido limpio, o sea, sí me bañé, un día, pero el otro día que fui que no me bañé, que estaba así como 7 días sin bañarme, me dieron las cosas más baratas, entonces el truco es no se bañen cuando vangan a las villas, como en una semana, para que rife. Bueno, ese no es el punto tampoco, ¿ven cómo se desvían? No, hombre, les digo, en serio, ¿cómo son? Bueno, a ver, Master Fighter 2 de Yoko no es la única aberración culinaria que nos trajo Street Fighter 2 para Nintendo NES o para Famicom, más bien, Famiclón, para ser más exacto, sino que hoy en las vías me encontré dos aberraciones culinarias más para mi colección de aberraciones culinarias de Street Fighter, ustedes saben que amo Street Fighter, el 2, mi favorito es el 4, pero bueno, y las vamos a checar, las vamos a checar, se las voy a presentar ahorita, en este video se las voy a presentar, y en el próximo video, dentro de dos, tres días, tres días para ser más exacto, les voy a poner el resultado, los acabo, esto no, esto se los voy a mostrar también, pero esto sí jala, en teoría, la última vez que lo jugué sí jalo esto, el de Yoko, Yoko Software, pero les voy a enseñar estas dos cosas, dos joyas que acabo de encontrar también de Street Fighter, miren, la verdad es que no pagué por ellas lo que yo hubiera querido, tenía 200 pesos, me costaron 200 pesos, 100 pesos cada uno, la verdad es que me parece que me estafaron, bueno, sí y no, las cosas que les voy a mostrar son unas rarezas extrañísimas, son bootlegs horribles de Street Fighter 2, obviamente como esto que estamos viendo ya, pero si no funciona, pues sí me estafaron, pero si funcionan, creo que yo lo estafé al vendedor, no, no lo estafé, estamos a mano, el karma se mantiene, pero no es una estafa, son 100 pesos por cada juego, y la verdad es que me parece que lo valen siempre y cuando funcionen por la aberración que vamos a tener, lo primero que les voy a mostrar es una versión, esto sí existe en YouTube, se llama Street Fighter 5 o B60 Turbo, hecho por Yoko Software, también tenemos otra aberración de Yoko Software, esta cosa que vemos aquí, ahí dice también Yoko Software, igual que la que tenemos ahí abajo, es una aberración del año del caldo, creo que sí hice año, pero no alcanzo a distinguirlo, porque viene como en esta parte, así como medio impreso mal, creo que trae un año, este de Yoko Software, mira, es lo mismo, la portada es la misma, exactamente la misma, la misma portada, ya revisándolo, fíjense que cuando yo lo compré, yo sí me pregunté, ah, carajo, pero pues si ya esa portada yo la he visto, pero no, o sea, este dice Master Fighter 4, pero bueno, Master Fighter, igual que este Master Fighter, y este dice Street Fighter, Fighter B60 Turbo, o Fighter 5 Turbo, vamos a ver de qué está, este ya lo estuve viendo en Internet, y dice que, o sea, si hay un juego que se llama así, vamos a ver si es ese, no sabemos si funcione, no sabemos qué tal, ya le dimos una bañadota, digo, no es una bañadita, no, una limpiadita, no, bañadota, y nada más, y nada más cómo termina, hombre, bueno, se me pegó, ya, está bien, aquí está, está este, este no, acuérdense que es el de arriba, bueno, este es este, este es este, el Master Fighter, aquí tenemos otro de Yoko Software, es otro Street Fighter, y, para acá le voy a volar, imagínense, 1993, porque supuestamente este juego es de 1993, pero, tenemos, Street Fighter 4, casi le atinan a la tipografía, al menos en el color, con un gráfico de Street Fighter 2 Arcade, ahí está el gráfico, el río, la Chun-Li, bueno, según estuve revisando en YouTube, este juego, existe, o sea, una cosa, una aberración, que se llama Street Fighter 4, existe, pero no trae a los peleadores, o sea, otra cosa, China, China completamente, vamos a ver, Street Fighter, este no dice Yoko, Software, ni nada, este no dice nada, la calca está mal pegada, vamos a ver qué aberración trae, este, este me preocupa más, que este, porque este estaba muy sucio, mucho, muy sucio, de hecho, este lo tuvimos que abrir, para darle una buena limpieza hasta por dentro, quedó muy brillante, muy bonito, hasta parece que, que regresó a 1990 y pelos, está muy bien este juego, o sea, muy bien de cuidadito, y ahí están, ve nada más, que aberraciones, bueno, este, acuérdense bien, Street Fighter 2, es esta caja, este, este Ryu no tiene desperdicio, vean nada más la cara de Ryu, ¡eh, no, mátenme mejor! Bueno, este es Street Fighter, Master Fighter 2, de Yoko Software, y este juego que tenemos acá abajo, también es, Yoko Software, muy probablemente, ojo, con esto que voy a decir, muy probablemente, este, no sea, Street Fighter 5, 60 Turbo, sino que sea, el mismo, Master Fighter 2, es probable que, en México, hayan llegado los dos, igualitos, con portada distinto, de ser así, ojo, ojo con esta noticia, porque, voy a sacar a la venta, uno de los dos, de ser el mismo, porque esta variante, nada más de Calca, pues no vale la pena, no vale la pena, mientras que, las esperanzas, están puestas, de encontrarnos, algo completamente distinto, en este, Street Fighter 4, 8, muy importante decir, 8, si no lo dicen, está mal, sin embargo, también, he de aclarar, que yo creo, que, este no va a jalar, pero, en aquellos días, se hacen unos, unos juegos, de pura calidad, entonces, yo creo que, tengo esperanza, ahora, ojo, lo voy a decir también, si este, Street Fighter 4, 8, no jala, morirá, morirá, porque la carcasa, me sirve para un, multijuegos, que tengo ahí, que, no me importa, que diga esto, total, nada más, para poder tener, multijuegos, ya no tiene, la pura placa, entonces, morirá, pero, vivirá, en nuestros corazones, entonces, acá tenemos, estos, juegos, listos, para funcionar, más bien, para ver si funcionan, y en el próximo, episodio, de video random, tendrán, las salvaciones, más, no, esto no es video random, es video, videojuego, misterioso, entonces, muchachos, voy a quitar, el Master Fighter, porque este si jala, voy a quitar, el Master Fighter, ahí está, aquí la trivia es, jalará, el videojuego, A, jalará, el videojuego, B, o, jalarán, videojuego, A, y videojuego, B, este es, el videojuego, A, este es, el videojuego, B, que dice el público, pongan ahí, en los comentarios, si ustedes creen, que el videojuego, misterioso, que tenemos acá, que no es tan misterioso, ya sabemos cuáles son, pero vamos a ver, si el misterio, si jalan, y qué cosa, qué aberración trae, creen ustedes, que jale, nada más que jale, no sabemos, cuál Street Fighter, traerán, qué onda, Street Fighter, B, 60 Turbo, y Street Fighter, 4, 8, A, B, A, P, eso lo veremos, en el próximo episodio, saludos.